Un hombre de 34 años de la Florida no fue condenado a 30 años en una prisión federal por lo que él y otro hombre, también de 34 años, le hicieron a un adolescente de 16 años que se escapó de su casa y que conoció en las redes sociales. Joshua Rogers, residente de Stuart, fue sentenciado la semana pasada por colgar lo que ambos hicieron con la jovencita y compartirlo con el mundo. El hecho se considera pornografía infantil, y Rogers se declaró culpable de dos cargos de producirla y un cargo de distribuirla. El método de distribución de Rogers era variado, e iba de respuestas en correos electrónicos a anuncios en Craigslist donde se solicitaba tener sexo en grupo a sus propios anuncios solicitando orgías, además de mensajes de texto, Skype y Geek, una nueva aplicación de mensajes instantáneos. En abril, el amigo de Rogers, Richard Lockley, fue sentenciado a 15 años de cárcel por un cargo de producir videos de explotación sexual de un menor de edad. Según admitieron en documentos judiciales Rogers y Lockley, Rogers se hizo amigo en Facebook de una chica de 16 años que vivía en el condado BST, Lucy. Cuando la muchacha huyó de su casa en septiembre del año pasado, un restaurante McDonald's de Jensen Beach se convirtió en el lugar de encuentro con Rogers, quien la llevó a su casa y le dio a beber alcohol, además de darle también marihuana y metanfetamina entre una comida y otra. En los siguientes 25 días, Rogers grabó los abusos sexuales contra el adolescente, al igual que los que perpetraba a su vecino Lockley, a quien Rogers le pidió que se sumara a las sesiones de sexo. La policía del condado Martin detuvo a Rogers cuando lo vieron con la joven en un Dunkin Donuts del área, y tras un registro en su casa, se hallaron 200 videos y 170 fotografías de relaciones sexuales entre Rogers y el adolescente. ¡Gracias por ver el video!